para ti que va a trabajar en el escafo si a ti en algún momento en el escafo te hacen esta seña y tú no sabes lo que es bueno te cuento que a ti lo que te están pidiendo un bien crime cuando te hace así o te hacen así un bien clan o dos bien clan 3 bien clan 4 bien clan 5 bien clan la cuestión es que te tienen que hacer esta seña aquí si te hacen esta seña lo que te están pidiendo eso un bien clan así que ya tú sabes manito eso es para aquellas personas que van a empezar nuevo en el escafo ya tú sabes